¿Qué es el balance de la estación de Madrid? Vamos a tardar, vamos a hacer más cositas en este sentido. Nos ha servido para aprender también que, bueno, ha sido el primer año, han salido muy bien las cosas, la verdad, para ser el primero, pero también hemos tenido algunos fallillos que se van a limar para próximas ediciones y, bueno, pues yo simplemente la gente que se ha acercado dándonos la enhorabuena, los ha habido también, que nos ha dicho cómo se pueden hacer las cosas mejor, cómo se pueden mejorar, pero sobre todo me quedo con el sentir general que ha sido pues darnos las gracias y la enhorabuena porque no tenían la posibilidad de practicar estas rutinas, como digo, en Linares tan a menudo y sobre todo gratis. Mira, el mindfulness fue completo, o sea, completamente lleno. Luego hubo otro de reflexología que también se llenó de gente. Pero es que en general, porque la participación ha sido de aproximadamente 300 personas las que se inscribieron, pero que han estado rotando, o sea, salían de un sitio y se metían en otro. Y luego el constante trasiego de gente que escuchaba la música, esta música oriental que se puso y que atraía tanto y que iban pasando por allí acercándose al mercadillo. Les ha ido bastante bien a las chicas que pusieron en el mercadillo, cosa que me alegro. Y, bueno, la verdad es que, como te digo, ha estado todo, para ser el primero, demasiado bien, vamos a decir, la verdad es que sí. El entorno, el ambiente en el que se encontraban era bastante bueno según los organizadores. Hubo gente que decía que a lo mejor tenía que haber sido dentro, en un espacio interior, pero es que hay rutinas que se practican al aire libre. Hay gente que sí lo sabe porque está acostumbrada a practicarlas, pero otros que eran la primera vez y no sabían más o menos cómo iba el tema. Pero sí se puede hacer la próxima vez en espacios que estén cerrados, lo vamos a intentar también. Incluso se va a dar la posibilidad de que se haga en parque, pondremos un monitor y todo y no vamos a tardar mucho en hacerlo.